Muy buenas tardes compañeras, muy buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, soberana, digna, siempre libre, siempre llena de amor. Aquí estamos, bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia, celebrando la vida bajo la lluvia. Y gracias a Dios, dándole gracias al Padre porque no hemos tenido incidencias negativas, desastrosas, se ha estado comportando la lluvia, decentemente decimos, porque es verdad han subido los ríos de nivel, pero no se han producido desbordes y según lo que nos dice el INETER, este fenómeno que se está dando, desde el día de ayer se formó la baja presión, a lo largo del día de hoy irá moviéndose hacia occidente y luego buscando el norte de Centroamérica, concretamente Honduras, El Salvador, y esperamos que ellos también pasen esta ola de lluvia sin incidentes mayores. También pedimos, pedimos a Dios para que los pueblos de El Salvador, de Honduras, atraviesen este fenómeno sin mayores desgracias. Tenemos también aquí, compañeros, el comunicado que estamos haciendo circular sobre la exitosa reunión o conferencia de los BRICS, que hoy acogió, hizo la invitación para acoger a nuevos países como miembros de esta potente organización de economías emergentes. Decimos en esta nota que nuestro gobierno y nuestro pueblo saludan con reconocimiento y alegría la invitación que los presidentes fundadores del BRICS hicieran a sus homólogos de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán para que en representación de sus pueblos y gobiernos se incorporen a este potente grupo de economías emergentes. Nuestro gobierno, el gobierno de Nicaragua, reconoce en los BRICS una poderosa iniciativa y una poderosa realidad que permitirá fortalecer el mundo multipolar que tanto necesitamos e ir cambiando el modelo económico injusto, colonialista e imperialista que continúa pretendiendo dominar a los pueblos y someter a los países y gobiernos a su hegemonía que incluye la perversión de esas llamadas sanciones que solo son agresiones contra las libertades y los derechos humanos de quienes no les son dóciles. La incorporación al BRICS de más pueblos, países y estados irá, estamos seguros, generando las condiciones necesarias para el mundo mejor que es urgente e imprescindible. Nos felicitamos todos y en particular saludamos y congratulamos a los líderes y pueblos del Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, así como a los líderes y pueblos de Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán que estarán conformando este bloque de multipolaridad y de creación de caminos hacia el mundo mejor que todos queremos. Luego compañeros, compañeras, tenemos aquí en los anuncios de todos los días, más viviendas en San Juan de Río Coco, Cebaco, Esquipulas, Río Blanco, La Reynada, Malpaisillo, Calle, Caminos, Puente, Palacahuina, Tico Antepe, Mozonte, Chichigalpa, Lapa Centro, La Conquista, San Isidro de Irioma, Nagarote, Parques, Estadios y Canchas en Managua, San Juan de Río Coco, Granada, Tipitapa, San Sebastián de Yalí, Masaya, que está remodelando y restaurando la Plaza de la Cultura y la antigua estación de ferrocarril, San Nicolás en Estelí y bueno, sistemas de aguas comunitarias en distintos municipios de nuestra patria bendita. En Acal también repara sistema de aguas en el Ijicarito, Santo Tomás, Chontales. El INTA entrega certificados a 50 fincas modelos que usan tecnologías agropecuarias allá en Jalapa, Nueva Segovia, Jalapa, donde hay tanto alimento creciendo, produciéndose, para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo y para exportar también atención a productores para la siembra de postreras con miles de productores atendidos técnicamente. La segunda comisaría de la mujer en Santo Tomás, Chontales, se inauguró hoy a las 10 de la mañana y tenemos también el nuevo laboratorio de criminalística mañana viernes en el municipio de El Rama, Caribe Sur. Entregamos programa adelante mañana viernes también en las cabeceras departamentales para pequeños y medianos productores, pequeños negocios y transformadores en 15 departamentos y 58 municipios. Hemos recibido esta mañana y compartimos una nota de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, Casimiro Sotelo Montenegro, héroe de nuestro pueblo, Universidad Nacional, que informa a las familias que tienen hijos que estén considerando ingresar a esta Universidad del Pueblo y a los propios alumnos que debido a encontrarnos en la revisión exhaustiva de los expedientes académicos de los estudiantes matriculados para identificar a los que provienen de familias de escasos recursos económicos y asegurar la continuidad educativa, se pospone el inicio de clases del segundo semestre para el 25 de septiembre de este año para garantizar así que todos los alumnos y alumnas que estudien en la Universidad del Pueblo, Universidad Nacional Casimiro Sotelo, provengan de familias de escasos recursos. Luego tenemos también compañeros en Parque de Feria, que estamos con la meta de 34 y ya hemos construido 4. Tenemos también programación de festivales, mercaditos campesinos y ferias de la economía familiar desde el MEFCA, un amplio programa que hemos compartido 126 años, cumple el Museo Nacional Dioclesiano Chávez y se va a conmemorar con niños y jóvenes, con estudiantes acompañados por los profesores de ciencia e historia la próxima semana. Hermosísimo el museo en el Palacio de la Cultura. Tenemos en educación también entrega de obras y equipamiento escolar en San Juan de Limay, en el Coral, en San Lucas, en Laguna de Perlas y en San Ramón, Matagalpa. Hablando de Matagalpa también este fin de semana se celebra en grande Pancasán y se estará reconociendo a la combatiente guerrillera mujer, la única que participó en Pancasán, la compañera Gladys Baez, compa Luisa y también Adelita. Me decía el comandante que ese es el seudónimo que le puso el comandante Carlos, la Adelita, como la canción que tanto gustaba a Sandino. Se va a desarrollar un amplio programa de homenajes a la gesta heroica de Pancasán y en particular a la compa Luisa, a la Adelita, a Gladys, ejemplar y fiel y leal guerrillera sandinista, militante, gloriosa del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Siempre, siempre caracterizada por su lealtad al proyecto y al programa cristiano, socialista y solidario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Desde Linatec avanzamos con el MINER capacitando a 7.000 docentes de primaria y secundaria en herramientas de tecnología educativa. Estamos entregando hoy 650 títulos de propiedad en Matiare, Chinandega, Camalapa, Diriamba, Altagracia, Moyogalpa, Cucrajil y Cornayland. Seguridad jurídica para las familias y 2.500 títulos más de entre la próxima semana, entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre en todo el país. Usul Acero entrega créditos el día de hoy a 250 grupos solidarios en 42 municipios, mil protagonistas. El FICE, a obras de agua potable que se entregan a las comunidades de la Montañita 1 y Montañita 2 del municipio de Tisma. Agua potable, saneamiento e higiene. INAFOR firma convenios de incentivos con 250 familias de 60 comunidades en San Juan de Lima y Esteli. Estas familias han aportado al cuido y conservación de nuestra madre tierra a través de restaurar 540 hectáreas con un monto de inversión de 2.800.000 córdoba. Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Protección y Cuidado del Sistema de Iluminación Pública. Hoy jueves estamos en la comarca Las Enramadas del Distrito 5 entregando a más de mil protagonistas. Y entrenamos energía eléctrica en San Antonio, arriba, sector 3 del municipio de San Juan de Río Coco, para 800 hermanos y hermanas con una inversión de 7 millones. El Ministerio de Salud, en el Centro de Atención, doctora Ligia Altamirano, a las mujeres, estamos desarrollando, a ver, instalando el primer equipo para el diagnóstico temprano a mujeres mayores de 50 años en riesgo de padecer daño en los huesos. Tenemos 114.425 familias atendidas en todo el país en ferias de salud la próxima semana. Esto es ultrasonido, papanicolau, electrocardiogramas, atenciones odontológicas, médicas en general, medicina natural y valoraciones especializadas. Y luego tenemos también las clínicas móviles, 38.000 familias atendidas en 326 barrios y comunidades. Así estamos, compañeros, compañeras, y vamos adelante, orgullosos siempre, orgullosos de todo lo que somos, orgullosos de nuestra historia, orgullosos de ese futuro que estamos creando todos juntos, porque así es como vamos adelante, siempre más allá, compañeros, compañeras, y es nuestro el porvenir. Abrazos de todos nosotros y del comandante Daniel, que le compromete todos los días, reaviva, reafirma el compromiso de seguir cambiando Nicaragua en unión por el bien común. Abrazos grandes.